¿Qué es el gobierno de la provincia de Buenos Aires? Además de terminar con la disolución de la bonaerense. ¿Te dice que Scioli terminó con la bonaerense? La disolución de la bonaerense comienza con Erranián. Él dice, no hay más policía bonaerense, hay 18 departamentales. Y Scioli acaba de terminar con la disolución con las policías comunales. Lo peor que puede ocurrir en la provincia de Buenos Aires es que le den policía armada bajo control de los intendentes. ¿Le tiene confianza usted a los intendentes? Fui intendente, no les tengo confianza. Menos para manejar policía y aplicar el código de procedimiento en lo penal con policía armada. Pero además es la destrucción de la unidad de comando. En la provincia de Buenos Aires para mí lo que está pasando es que hay una defección de la conducción de la policía. Yo creo que el sistema policial ha defeccionado de la conducción, no conduce. Ahora, ¿quién conduce? Y me parece que se equivoca el ritondo, se lo dije, yo le doy una oportunidad de nombrar jefe de policía. No tendría que haber nombrado jefe de policía, menos a un hombre especializado, entre comillas, en la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué dice entre comillas? Porque el que está especializado en la lucha contra el narcotráfico conoce todos los mecanismos del narcotráfico. O sea, usted dice que puede ser corruptible, digamos. No hay nada que soporte la presión económica del narcotráfico. Este es otro problema, pero no tendría que haber nombrado. Yo cuando fui ministro no nombré jefe de policía. Mantuve todas las atribuciones de la jefatura de policía, como dice la ley. En la República y en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente ocurrió lo siguiente durante el kirchnerismo. El kirchnerismo dijo, los grandes negocios son míos, ustedes tomen los pequeños negocios. Y eso incluía a la policía o a los empresarios y a muchos otros lugares. Y ha ocurrido lo que ha ocurrido ahora en Tucumán. Lo que ocurrió en Tucumán con el sacerdote, a mi juicio asesinado, con Manisman. Marca bien claros. El Estado está ausente de la lucha contra el narcotráfico y probablemente también de la lucha contra la inseguridad. Es algo así como la cabeza de Goliat. La Argentina es un cuerpo raquítico con una cabeza feroz que es el Estado, pero que está estilosado y está destruido por la corrupción.